Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de lunes, día 27 de septiembre. La Secretaría de Salud reporta esta noche 230 muertes por COVID, con lo que llegamos ya a 275,676 defunciones, repito la cifra, 275,676 defunciones, de acuerdo a los datos oficiales de la Secretaría de Salud. Hoy se reportaron 3.000 nuevos contagios, con los que ya llegamos a 3.635.000. El Colegio de Directoras y Directores de Facultades de la UNAM se sumó al apoyo a los 31 científicos, investigadores y exfuncionarios acusados de crimen organizado y lavado de dinero por el Conacyt. Advirtieron que el linchamiento se pretende extender hacia la comunidad académica. La Fiscalía General de la República está por solicitar una vez más órdenes de aprehensión por este caso. Hoy, el fiscal Alfredo Higuera Bernal, quien es el fiscal de Asuntos Especializados en Delincuencia Organizada, me dijo que no buscan estigmatizar a la comunidad científica mexicana ni causar agravios a nadie. El fiscal me explicó que se les investiga por peculado, lavado de dinero, delincuencia organizada, uso ilícito de atribuciones y facultades. Pero aclaró que el expediente se está revalorizando en su totalidad, que incluso podrían modificar a cetosis, que podrían modificar los delitos tipificados y hasta el número de académicos que están siendo indagados. El fiscal Higuera Bernal confirmó que las denuncias las presentó el Conacyt. ¿Por qué? Porque entonces aquí miente la directora del Conacyt, la doctora María Elena Álvarez Builla, quien apenas el jueves, cuando los reporteros le preguntaron de este tema, respondió, ¿de qué me están hablando? No sé. No sé. Y claro que sabía. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, defendió la beca que el mismo Conacyt entregó a su hija desde 2016 con la que pudo estudiar un doctorado fuera de México. Sheinbaum dijo que la beca la obtuvo por méritos propios, y no lo dudo. Sheinbaum dijo también que ojalá todos los jóvenes pudieran salir al extranjero a estudiar, en lo que también estoy de acuerdo. Pero eso contrasta con las declaraciones del presidente del 6 de agosto pasado y que había reiterado ya de que los que han estudiado en Harvard o en otras universidades del extranjero solo fueron a aprender a robar o ayudar a que robaran otros. Cinco senadores anunciaron que integrarán una nueva bancada en la Cámara Alta, lo que no tiene ninguna importancia en realidad. Vinculan a proceso la diputada de Morena por Puebla, Sandra Nelly, detenida la semana pasada con un arsenal. En su casa está un fusil Barrett, calibre 50, que solo usa el crimen organizado. Varios jefes del narcotráfico presos obtuvieron un amparo contra lo que denunciaron como hostigamiento y tortura psicológica en prisión. Entre ellos está el jefe de la mafia michoacana, Servando Gómez Latuta, que también fue de los caballeros templarios. Ahora, ahora le informa a usted que el SAT agrega a 48 contribuyentes a la lista de factureros, entre los que hay papelerías, empresas de servicios, de consultoría, contabilidad y auditoría. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, a cargo del doctor Santiago Nieto, informó que en lo que va del sexenio ha presentado ante la Fiscalía General de la República 386 denuncias por posibles delitos en los cuales serían involucradas 2.505 personas. Esta noche es de fiesta en el Zócalo. Hay fiesta por el aniversario, por el Bicentenario de la Consumación de la Independencia. Hay una representación histórica a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hubo una recepción en el patio central del Palacio Nacional con comida típica mexicana para invitados especiales. Uno de esos invitados era el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, quien canceló la semana pasada. En este momento, el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 12 centavos. Aquí en Ventanillas esta noche se está vendiendo el dólar en 20 pesos con 47 centavos. Yo soy Joaquín López Dórigas de LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.